Y estamos con Mayra Guerra, Mi Mundo, Buenos Aires 2024, que es bellísima. Hola Mayra. Hola, ¿cómo estás? Gracias por irme. Qué hojaso. Bueno, gracias. ¿Cómo no va a ganar? ¿Viste lo que es? Esa sonrisa. Yo miré las fotos, es más, tengo una foto acá y dije, qué bonita es. Ahora en persona, nada, reina total, diosa total. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, contame un poquito de vos, Mayra. Edad, qué hacés, o estudiás, no sé. Bueno, yo soy modelo, ¿sabes de los 15 años? Tengo 28. Y sí, y sí. ¿Cuántos? 28. Chao, listo. No, 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 viste lo que es. Sí, 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 sí. Yo también te necesito la receta. Yo por eso le dije que le di mucho menos años. Tengo 28 y un nene de 6 años. No. Sí, soy mamá. Te digo que si no me decís 28 años, pero ni ahí. No, no, no. Bueno, ¿y qué otra cosa iba a ser? Si es bella, modelo, lógico. Además, si la vieran caminar, después fíjense, vamos a subir. En las redes sociales de La Picadita, en las redes sociales de Walter Meninato, en María Esther Periodista, mis redes sociales, el backstage de lo que fue acá. Bueno, ahora sí te dejo. Bueno, y tengo un emprendimiento de cosmética y de accesorios también. Me encantó, me encantó. Apostar a algo nuevo, cambiar. Sí, claro, sí, claro. Fui secretaria de la gerencia en Toyota y dije, no soy feliz con esto. Voy a hacer algo que me haga feliz. Así que ese fue el giro y ahora introducirme en el mundo Miss. Me encantó. ¿Cómo te surgió esto de, bueno, me voy a presentar? Bueno, fue muy loco porque viendo las redes sociales vi una publicación de Walter, justamente del Miss Mundo, Buenos Aires, y no me animaba. Un tema de que, bueno, soy mamá y dije, no sé si me voy a animar a hacer esto. Y tuve el apoyo de mi familia, que fue muy importante. Mi mamá siempre supo que el mundo Miss me encantaba desde pequeña. Y me dijo, May, animate, no pasa nada. Animate, no perdés nada. Y, bueno, el apoyo de mi pareja también fue importante. Y de mi hijo, sobre todo. Mi hijo me dice, mamá, vos ya sos una reina y tenés que ir a ganar. ¡Oh, qué lindo! Sí, así que eso fue lo que me incentivó. Así que hablé con Walter y me anoté. A ver, Walter, me encanta este certamen, pero ¿sabés lo que me gustó? Esta cuestión abierta de no importa la edad, no importa si tienen un chico, no importa la profesión. O sea, sacar los estereotipos que hubo siempre con las Misses. Claro, bueno, esa es una de las ideas en el Miss Mundo, justamente, es uno de los pocos certamenes, te diría, o del único, básicamente, que no solo uno a veces relaciona el tema de los certamenes de belleza, justamente con eso, con la belleza, vos decís, tenés que tener 90, 60, 90, el estereotipo de los años 90, o no. Acá lo que buscamos también es un propósito social. Más allá de que las chicas, en este caso, como Mayra, que tiene un emprendimiento de belleza, de cosmética, claramente la vemos a ella, que es deslumbrante, bellísima. Sí, claro. Pero digo, mucho más que... Pero también un propósito, hay mucho más, porque... Mucho más que una cara bonita. Exactamente, exactamente. Lo que pasa a mí. Igual te dijo, no soy una cara bonita, yo también pienso. Claro, no solo eso, uno piensa. No, pero la idea es también mostrar ese lado, porque en el caso de Mayra, ella puede hacer todo, básicamente. Es mamá, todo lo que implique, las madres saben lo que implica ser mamá, llevar un nene tan chiquitito, educarlo, el colegio, los problemas que lleva todo eso, si se enferma. Ella nunca faltó a las clases, a los Zoom que hubo, de la preparación previa, que fueron tres semanas de preparación, con Zoom, con distintos profesionales, se preparó totalmente, siempre predispuesta. Hay un conjunto de cosas y también la personalidad, la forma de ser de cada uno, uno busca eso también, porque es como decimos todos, la belleza no es solamente lo externo. Lo completo. Exactamente, lo completo, en este caso, puede ser mamá, o sea, es mamá. Es mamá, es emprendedora, tiene su trabajo y busca mejorar, porque ella dijo, y además busca ser feliz, que me encanta eso en la vida, buscas algo completo, no solamente que, bueno, el aspecto físico. Exacto, sí, y bueno, y ahí creo que también fue un poco de eso. Bueno, en Mayra también se vio, si bien hay un jurado que la eligió, yo soy el director de ese también, claramente no puedo participar en eso, pero hay un jurado que la eligió y también fue un poco eso, ellos van viendo algunas cosas, nunca se les dice quiénes son, por una cuestión de ética, porque si no empieza esto de los empiezo a seguir al jurado para ver qué hacen, qué no hacen. Entonces, no se dice nada hasta último momento. ¿No se les puede regalar nada? A último momento sí, podemos. O sea, no es soborno posible. No, no es soborno posible, no, no, no. Bueno, pero en este caso la verdad que las dos jurados que tuvimos, que es, bueno, Baila China, que también es diseñadora, es terrible, y Marta Style, que es también, es una reina de reina del estilo. Nada, era eso, buscan eso, buscan el propósito social, cómo es, la pasada, que sean femeninas, la delicadeza, viste, hay un conjunto de cosas. No, además May es etérea. No, no, viste lo que es. La ves caminar y parece que flota, ¿no? No, 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 es impresionante, cómo está luqueada, ella. Bueno, yo me vine con el mantel y ya se vino Bárbara. Ella me pregunta a mí, viste, yo digo, qué pregunta. Bueno, pero usted sabe de estilo y muy moda, está sacando últimamente unos saquitos muy lindos, no sé quién se los hace. Gastón, Gastón, que está acá presente siempre grabando. Miren las redes sociales de Walter, unos sacos, saca. Yo lo que pasa es que quiero que Gastón haga un saco para mí. Lo tiene que hacer. Estoy tirando letras. Está muy bueno, bueno. No, no, están buenísimos, los hace todo a mano, los pueden ver en las redes que yo subo. No, son divinos, unos diseños increíbles. No, no, zarpados. Por eso, pero sabes de estilo, y ahora hablando en serio, sabes de estilismo, sabes de moda. Sí. Y uno, además la ve, o sea, sería ridículo que yo dijera cosas y después ustedes ven las fotos y es otra. Pero en serio es etérea el caminar y está muy bien lukeada. No, 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 es impresionante. La verdad que es impresionante. Y bueno, y ahora preparándonos para la final que se viene en diciembre. En diciembre. Estoy invitada a eso. Obvio, sí, ahí tenemos que ir todos a hacerles el aguante porque nosotros tenemos... Voy a tratar de cambiar de mantel. Voy a ponerme otra cosa. No, ahí te tenemos que llevar con algo de gastón. Un saco de gastón. Un saco de gastón, sí, obvio. Un pulovercito, un algo. Un algo. Hace calor ahí, un algo. Sí, pulover no creo. No, claro. Mayda, bueno, y ahora contame, ya estás, ganaste. ¿Y ahora qué queda? Y ahora nos queda la preparación previa al certamen final. ¿Hay nervios? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Yo te pongo fichas, ¿eh? Yo te pongo fichas a vos. Sí, tal cual. Sí, además es porteña, tengo que poner fichas. Claro, claro. Yo también me pongo fichas en mí. No, bueno, porque intento dar lo mejor. Sacando el evento que supongo que, bueno, vas a dar lo mejor en adelante en tu vida. ¿Qué sigue ahora? De Mayda, profesional, de emprendedora. Y yo voy a seguir, voy a seguir hasta que mi marca crezca. Estoy empezando a abrir otro emprendimiento, así que voy a seguir con eso y voy a seguir con el modelaje. No, voy a seguir adelante con eso. Me encanta. Por el momento a mí no, pero se me dificultó mucho a lo largo de los años. Yo siempre digo que al comienzo es difícil porque al no tener experiencia uno no puede pretender tanto de los demás. Me cruzo con muchas chicas, modelos que me dicen, ¿y cómo haces? Porque te veo siempre. Sí, bueno, a mis 28 años ahora estoy trabajando como me hubiera gustado trabajar siempre. Pero la realidad es que tuve todos los años anteriores luchando para hoy poder. Yo cobro, cobro por cada producción que hago de fotos. Y antes las hacía para generar un material. Entonces digo, siempre empezando desde abajo, años. ¿Qué es del mundo del modelaje? Porque uno a veces cree que es todo el glamour, lo lindo, lo divertido, pero hay otra cara del modelaje. ¿Qué fue lo que más se te complicó para llegar a este punto de ahora cobro? ¿Qué viste? ¿Qué desventajas viste? ¿Qué cosas se te hicieron más difíciles? ¿Qué cosas te hicieron a lo mejor llorar? Porque decías, ¿por qué me piden esto? ¿Por qué hacen esto? Sí, bueno, se me dificultó mucho adaptarme a distintas temáticas de producciones. Yo siempre digo, soy una modelo muy ambientada al fashion. Me gusta mucho la idea de revista. Hacer editorial me encanta. Entonces me ha pasado de a veces encontrarme con producciones. Hasta hace poco hice una para Pani, que es todo lo que tiene la confitería. Y me pasó que me decían, bueno, sonreí comiéndote un croissant. A mí me cuesta muchísimo sonreír, aunque no parezca. Entonces, al no lograr eso y repetir tantas veces las fotos, a veces me quiebro y digo, bueno, no sé si puedo, no sé si voy a continuar, porque yo no soy para este tipo de fotos, no funciono. Y al final después me doy cuenta que es una etapa, que es una etapa donde practicando se logran los cambios. Entonces, ¿siguen exigiendo, no sé, determinados cánones de tenés que estar más flaca, más esto, más lo otro? Lamentablemente las agencias de modelos, sí. Ahora, si vos trabajás como modelo freelance, como yo, no hay tanta exigencia, porque hoy en día está muy ambientado también a la modelo plus size. Es como que hay una... Digo porque a veces hay chicas que les generan esto de hacer anoréxicas o algo, porque les piden determinados cánones de belleza, que a veces cuestan y nada. Los cuerpos son los cuerpos, o sea, no todos los cuerpos son iguales tampoco. Tal cual, y siempre digo que no soy partidaria de eso porque conozco muchas chicas que han terminado mentalmente mal por tanta exigencia de las agencias. Claro, ahí sí. Que realmente, la verdad es que uno es como ellos, siempre lo digo. Y si no te aceptan en tal lugar como sos, bueno, va a haber en otro lugar donde sí te van a aceptar. Entonces, someterte. Encima, algo que me molesta mucho, que lo tengo que decir, es que la mayoría de las agencias se quedan con el porcentaje de tu trabajo. Entonces, realmente, la cuestión para mí, lo que uno se tiene que cuestionar es, ¿vale la pena tanta exigencia para realmente no lograr lo que quiero lograr? Porque, entonces digo que se acepten como son y que yo, con mi modalidad freelance, trabajando como trabajo, me va bien y nadie me exige nada. Bien, buen mensaje. Ahora sí, nos vamos al certamen de diciembre. ¿Estás nervioso? Sí, 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 la verdad que sí, porque en el caso mío yo tengo, bueno, las dos candidatas. Costa Atlántica, que está Paz, Jarque, que es la ganadora ya, y acá la tenemos a May. Entonces, es como doble trabajo. Para mí es como la raspadita, doble chance tengo. Ah, eso está bueno. Eso está bueno. ¿Cómo te surgió a vos esto de involucrarte con lo que es Miss? La verdad que es una pregunta. No, no, no. Me gustó. Una respuesta. Ahí está, me gustó. Me diste justo en el... ¿Te gustó? En medio del corazón. En el día de hoy. Claro. No, ¿qué se me dio? La realidad es que yo había sido jurado dos años consecutivos en el Miss Mundo, me habían convocado desde el Nacional, en la final nacional. Me gustó, siempre me gustó la moda, el modelaje. Siempre me gustó todo ese mundo. No, no, además es un remodelo el tipo. Pero claramente, nada, estoy siempre, bueno, el que me conoce ya sabe, mi mundo es el marketing, la publicidad. Venía de trabajar en varias empresas. Y el año pasado, Euge Vitino, que también le quiero mandar un saludo enorme, que trabaja en la Cámara de la Moda y maneja los premios Estrella de Mar, también, es la que organiza los premios Estrella de Mar, me convocó para estar en el desfile de la fiesta de fin de año. Y yo, no, no, no quiero, no quiero. Me da vergüenza. Bueno, ¿viste cómo soy yo? Me da vergüenza, no sé qué. Aunque no crean, soy vergonzoso. Yo debería decir que es vergonzoso, pero no es vergonzoso. Sí, tengo ilusión. Sí, yo soy vergonzoso. Y nada, participé, me gustó. Y bueno, después ahí dije, ¿por qué no animarme a estar como director? Vamos a probar en un buen sentido. Y bueno, hablé para adquirir la franquicia de Buenos Aires. Y bueno, ahí fue volver del trabajo de verano como todos los años. Y en marzo arranqué con el tema del certamen. Insisto que fue parte de lo que hablamos también, ¿no? Esa óptica tuya de hacer esto, de ver el conjunto de una Miss y de tratar... Siempre me estabas diciendo, hay que profesionalizar, hay que darle chances, hay que darle cursos, que se lleven algo aunque no ganen. Y esa idea tuya siempre me gustó. Me pareció que... Dejas algo. Sí, eso es, bueno, justo lo que hablaba también con Mayra, bueno, con Paz, después de que terminó el certamen, que ahora hay otra relación, porque vamos a estar dos meses trabajando en conjunto para prepararse y todo para la final. Ellas compiten contra otra provincia y ahí sale una sola ganadora, que es la Miss Argentina, que es la que va a viajar al exterior. Y le decía eso, a veces uno, la realidad es como todos, ¿viste? Una opuesta a un trabajo, una opuesta, pero yo sé que quizás uno laboralmente espera una cosa que puede suceder o no, pero a lo personal sé que las chicas se llevan de mí el saber cómo soy como persona. O sea, y que tanto Gastón y yo, que estuvimos atrás de todo el armado y todo, dimos todo lo que pudimos, hicimos que tengan capacitaciones, que en otro lugar no pasa eso. Se llevan herramientas. Herramientas de trabajo durante tres semanas, las invitamos a eventos, hicimos que diseñadores de alta costura, las chicas de Las Benditas las vistieran, maquillaje, fueron a pasar un día con nosotros a una conducción de Howard Johnson. O sea, no solo se llevaron el pagar e ir al certamen, sino que tres semanas compartimos Zoom todas las noches, contarnos qué hacíamos, conocernos. No, además se llevan herramientas para sus posibles trabajos. O sea, es como hacer talleres intensivos que te sirvan. Básicamente fue así, un taller intensivo de tres semanas y después, bueno, gracias a Dios que estoy como en el mundo también de los medios y eso, y cada vez que voy a un evento las invito y vienen conmigo a participar de los eventos y que también se puedan desarrollar en la parte social y puedan probar si realmente es lo que les gusta, porque viste que del dicho al hecho. Vos dijiste recién que quien gane el torneo viaja, representando a la Argentina. Exacto. ¿Cómo te ves? Bien, me gustaría mucho vivir esa experiencia. Sí, una buena experiencia. Muy lindo, sí, la verdad que sí. Yo creo que es una experiencia que no te la borrás nunca más en la vida. Y preguntándole parte de lo que él me contaba, ¿qué te llevaste vos de estas semanas, más allá de ganar y estar contenta y tener la chance de seguir superándote y ganando, ¿qué te llevaste de esas semanas? Y bueno, voy a decir lo mismo que cuando me consultaron, cuando finalizó el certamen, que nos preguntaron a todas qué nos transmitía, que nos habíamos llevado, y lo vuelvo a repetir, yo particularmente generé amistades re lindas. Te puedo decir que ya la semana que viene voy a merendar con dos de mis compañeras del certamen. Me llevé una familia, la verdad es que sí. En el ambiente del modelaje, siempre lo repito, es difícil tener amigas, porque es un ambiente muy competitivo. Y acá la verdad es que compartimos tantas cosas lindas, tantas cosas, que nos volvimos familia. Bueno, allá Walter es parte de mi familia. Bueno, sí, pero quererlo a Walter es fácil, a las dos horas ya está. Y compañerismo, mucho compañerismo. La verdad que para hacer un certamen... Hablaste de algo y me lo dejaste picando. ¿Qué? ¿Es cierto que se hacen zancadillas, se corren, se empujan? ¿Te sacan la ropa, te esconden las cosas? Justamente, le diste la tecla, le diste el corazón también. No sé si hablar o no hablar. No, no se escucha a nadie, prácticamente. La realidad es que empujar, eso no sucedió en este certamen. No, pero... En general. En general, en general. Haga de lo que más a ninguna. Dale, sí. Sí, rotura de vestidos. No. Sí. Sí. ¿Cómo se puede decir? Agarrar objetos que no te pertenecen y llevártelos. Sí, hay un montón, un montón de anécdotas. Todo para hacerle daño a la otra, claro. Con fines de perjudicar a las compañeras. La verdad que es muy feo, la verdad que sí, muy feo, muy feo. Pero ¿sabés quién es? ¿Qué es mi bicha? Uno sabe quién es. Uno sabe quién es. Y si no sabés quién es, te lo cuentan. Sí. Algún buchón siempre hay por ahí. Algo así. Siempre. Algo un waltercito y andando vuelta, dijo. Claro. Bueno, no lo dije yo, lo dijiste vos. ¿Alguna vez rotura de taco o algo de eso o no? Vestido. Vestido. ¿Y qué haces? ¿Te lo enganchás así con la manito y seguís caminando? Y ahí el diseñador pone su mejor cara. Claro. Aguja, hilo, chau, salís. Yo a veces pienso, ¿no? Estás desfilando. Siempre me pregunto eso. Estás desfilando y de golpe se te rompe el taquito. Seguís como si... Caminás con el taco roto y el otro puesto. No pasa nada. Bueno, fue como la otra vez en un desfile, se cayó una modelo y se levantó. Sí. Che, lo estuve practicando toda la vida. No pasa nada. Sí, sí, sí. Eso hace una buena modelo. Eso hace una buena modelo, sí. No pasa nada. Ok. ¿Y te duelen los pies? Y también, carita, de qué lindo que estoy pasando. No, te duelen los pies. No te pueden doler los pies. ¿No? ¿La belleza no duele? No duele. Yo siempre digo que la belleza no tiene que doler. Bueno, que esto sirva un poquito. Contanos de tu emprendimiento. A ver si le podemos dar un poco de difusión. Bueno, tengo un emprendimiento que se llama Arenas del Caribe. Es un emprendimiento de cosmética. Ah, por eso estás así vos. La cosmética. Claro. Usemos eso. Y las gafas que tiene. Pero usemos eso, claro. A lo mejor nos vemos... Bueno, tengo un emprendimiento de cosmética donde hay desde labiales, rubores, brochas de maquillaje, bases de maquillaje, cremas para el cuidado personal, también hay serum. Bueno, de todo un poquito. Y al mismo emprendimiento lo mezclé con accesorios. Así que le di como esa idea de que, bueno, la que se quiere maquillar y a la vez quiere usar unos lentes de sol, en el mismo emprendimiento está todo. Me encantó. ¿Y cómo lo buscamos? ¿Redes sociales? Arenas del Caribe. Muy bien. Búsquenlo porque, miren, si quedan como ella, que es una diosa, empiecen a usar todos los productos de Arenas del Caribe. Gracias. Me encanta. Bueno, Walter, ¿qué se viene entonces? Se viene, bueno, se viene primero ahora a prepararnos para la final. Estamos armando varios emprendimientos, lanzamientos de nuevos lugares, que después te lo voy a pasar personalmente para que no te estén ahí arrobando los lugares. Vamos a mandar unas invitaciones especiales. Se viene la inauguración, el verano. Yo siempre que Walter me dice, ¿querés ir? Cuando termina el querer, ya digo sí. Ya está, ya sabemos que sí. Y después, bueno, una invitación que te la mandaron, la tengo ahí guardada. Ayer estuve en Carmelo, Uruguay. Un sueño, el lugar yo ya había viajado. La verdad que la gente de Delta Argentina, Uruguay. Vida foto, vina. No, no, no. Unas lanchas, un viajecito, el agua. Yo ya me quería quedar ahí, no quería volver. Salimos del Tigre, que salen las lanchas de ahí. De Delta Argentina, Uruguay. Y allá estuvimos visitando el almacén de La Capilla, de Diego, que es el dueño que te mandó la invitación para que vayas a pasar el día también. Vos, yo ya está. Le dije que sí. Salgo de acá y... No, no, no saben lo que es. Yo voy a subir después un reel. Vamos a armar todo de todo lo que fue la odisea, la experiencia, mejor dicho, de viajar en las lanchas, de ir allá a pasar. ¿Hacemos un programa allá? Le dije lo mismo, le dijo que sí. Me dijo que le encantaría que vayamos. Cerramos así. Allá nos dieron degustaciones de vino, picaditas. Ay, pensá que yo tomo y como poco. No, no, no. Imagínate yo que no tomo, de verdad. Y a la cara de Javi. No, no, no. Bueno, nos quedamos sin operador. Se acaba de faltar. Yo digo que estaba mi madre, que viajó, y Gastón. Entre ellos dos se hicieron toda la degustación. Hasta de mis copas, porque yo no tomo el gol. Entonces, como que las mías pasaban para... Yo te acompaño. Gastón, la acompañamos nosotros. No, ustedes dos felices van a estar ahí. No, no saben lo que fue. Es un viniendo de la familia Cordano. Y los llevamos a Javi. Los llevamos a Javi. Dale, Javi. Vamos, vamos, vamos. La verdad que es lindísimo. Ya después vamos a estar subiendo todas las imágenes y todo. Y bueno, y el lanzamiento, como siempre, viste, con la gente de Costa Bus, que te mandaron invitaciones también. Se viene el lanzamiento de Costa Bus, que va a ser todo el verano. Muy bien. Viajes a la costa. Bueno, queremos hacerle notas. A ellos sí, me dijeron que sí, que es la semana que viene. Y bueno, ahí hay inauguración de otro nuevo parque también, que te mandaron la invitación y todo. Bueno, amigo, me gusta. Me gusta que siempre estés con emprendimientos, con cosas buenas para hacer. No hay que quedarse. Así es la vida. Los años no vienen solos. Bueno, Mayra, de verdad. Felicitaciones. Gracias. Son muy bonitas. Sos linda persona. Gracias. Que era lo que se quería con este certamen de Miss. Así que nada, me parece que merecidísimo el triunfo. Bueno, muchísimas gracias. Suerte con Arenas del Caribe. También, gracias. Y suerte a fin de año. En diciembre, lo mejor. No voy a necesitar. Gracias. No, pero tiene todo para ganar. Hay que convivir cinco días, todas las Misses, con los directores. ¿Con vos? Conmigo. Yo lo amo igual. Es un amor, es un amor. Es un bolso. Gracias, Gastón, porque está haciendo todas las redes sociales. Obvio. Vuelve a subir todo y van a ver todo. Hay fotos después también del backstage. No sé si me va a dejar ponerme la corona. Javier Martínez, gracias por la operación. Walterio, gracias por estar acá. Gracias, amiga. Gracias, de verdad. Y me pone muy contenta que tengas siempre emprendimientos y estés avanzando. Y hay que hacer, hay que hacer. Hay que trabajar, hay que trabajar en los medios. No, a vos te encanta, además. A vos te encanta y me alegra muchísimo tenerte en La Picadita, como siempre es tu casa. Gracias, amiga. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos aquí el próximo sábado, en La Picadita de los sábados de 11 a 13 horas, en Ecomedios AM 1220. Chau.